Charlie García Metallica Carlos Gardel The Beatles Diferentes estilos musicales Variedad de artistas nacionales e internacionales Todos en un mismo lugar Conexión abierta Una nueva forma de escuchar la radio Y es donde vos estás Auspicia este programa Claro, es simple Ya es tiempo de Futuro Perfecto Con Silvia Fernández Barrio Tuve que dejar de mirar atrás Tuve que cambiar muchas veces más Futuro Perfecto Una propuesta para conjugarlo juntos y de manera positiva Futuro Perfecto Con Silvia Fernández Barrio Acepto el destino Y será lo que tenga que ser Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Hace una semanita que no nos vemos Pero qué semanita que hemos pasado, ¿eh? Una semanita o más? ¿Cuánto hace que? ¿Una semana nada más? ¿Por qué me parece una eternidad? ¿Vieron que esas cosas tiene la Argentina? Que uno de pronto pasaron dos o tres días Y parece como si hubiese pasado toda una vida Mira, qué país que tenemos Hoy vamos a estar charlando, obviamente Bueno, no tan obvio, porque a veces no hago cosas tan obvias Vamos a estar hablando del tema de la fuga esta bendita Pero sobre todo, sobre todo Vamos a estar hablando del servicio penitenciario ¿Qué pasa en las cárceles? ¿Qué pasa en la connivencia entre la policía, la política, los narcos, la trata de blancas, la prostitución, la droga, las coimas, etcétera, etcétera, etcétera? Y vamos a estar hablando con alguien que sabe mucho, mucho Y con un buen amigo, que es Luis Beldi Periodista, con el que nos conocemos desde que ambos no éramos periodistas Así que con Luis vamos a estar en un ratito nada más ¿Dónde estamos ahora? En Open Connection En the... Se ríen en el control En Open Connection in the Interamerican Open University Esto quiere decir, estamos en Conexión Abierta de la Universidad Abierta Interamericana Próximo miércoles, les prometo que se lo digo en francés Bueno, nuestras vías de comunicación, obvio Presten atención, www.conexionabierta.com.ar Facebook y Twitter, Conexión Abierta Twitter, arroba SFB Futuro P Fanpage SFB Futuro Perfecto Nuestro teléfono, llámenos, a ver 4-300-94-70 Y bueno, ya les dije a quién íbamos a tener Así que vamos con nuestros primeros invitados musicales Los Rodríguez Palabras más, palabras menos Estás escuchando Futuro Perfecto Palabras más o menos Ayer me decías Palabras más o menos Que no me crees Palabras más o menos Me estás dejando En cueros Palabras más Palabras menos Palabras más Palabras más Palabras menos Es lo que menos te puedo dar Es lo de siempre Palabras nuevas Palabras llenas de remordimiento Palabras que se lleva el viento Palabras menos Palabras más Palabras más Palabras más Palabras más Palabras menos Es lo que más te puedo dar Es lo de siempre Palabras quietas Palabras solo Como pasatiempo Palabras que soplan en el viento Palabras fáciles de olvidar Palabras más o menos Palabras más Palabras más Palabras más Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre Palabras nuevas, palabras llenas de arremordimiento Palabras que se lleven el viento, palabras menos, palabras más Palabras más, palabras más, palabras menos Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo Palabras que soplan en el viento, palabras menos, palabras más Futuro perfecto Palabras más, palabras menos Palabras más, palabras menos Palabras más, palabras menos Guarda con las palabras, guarda con las palabras Allá se armó, me parece que una linda discusión entre el Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y Cristian Rictondo, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sobre quien había dicho que estaban los tres presos, o los tres prófugos presos, mejor dicho Y les decía, vamos a charlar con un buen amigo, Luis Veldí, Luis Veldí, ¿cómo te va? Bien, buen día, Silvia ¿Cómo estás? ¿Recién te despertás? No, estoy difónico por esta caravana de reportajes Por discutir anoche, está bueno eso, ¿no? Sí, 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 no los entiendo, pero está bueno ¿Qué es lo que no entendés? Que alguien creía que hacer periodismo es vivir del Estado y que el Estado tiene que regular la profesión Es una forma de decirte, bueno, si son mediocres, mal periodistas, el Estado te iguala con el que es bueno y tiene talento Pero vos sabés, Luis, que anoche miraba, ¿no? Y uno lo mira casi con incredulidad Y yo no paso las cosas, en el caso de Julia Mengolini, creo que es una buena mina Este, y creo que intentaba ser un poco menos, bueno, no es tan militante como puede, tan obtusa como puede ser Este Chico Brancatelli, ¿no? Además de estar mucho más preparada Este, pero de todas maneras, ¿cómo alguien se acostumbra a mamar algo? Y después es muy difícil destetarlo, como dirían en el campo Sí, aparte de tomar censura, un tipo que tiene contrato Y le reciben el contrato, no es que lo echaron, le reciben el contrato Ah, pero tiene 30 años, y la radio cambió de dueños Y llega un momento en que no te quieren y te vas Y que estuvo sostenido en el puesto Porque esa radio tiene papeles irregulares Y entre las condiciones para no mirarle bien los papeles Estaba que lo tuvieran a Víctor Hugo Y bueno, y se terminó eso ¿Cuál es el drama? Víctor Hugo es un gran periodista y va a conseguir trabajo en otra radio O nuestro gremio tiene que estar exento de estos altibajos A nuestro gremio hay que asegurarle el trabajo A mí no me lo aseguraron nunca Y tuve épocas que no trabajé No, ni a mí tampoco, nadie Que busqué trabajo, que puse la plata en mi productora Para hacer mis programas y salí a buscar los avisos Yo estuve 12 años sin pauta del Estado 12 años por pensar distinto Entonces cuando me hablan de pensamiento Que el pensamiento de ellos no tiene lugar El pensamiento de ellos no tiene lugar Lo que no tenían lugar son ellos por falta de talento Que es otra cosa No, pero además entender como que los que estamos ahora Los que seguimos criticando somos militantes del macrismo No, eso es lo que no entienden Por eso cuando se pisó, cuando dijo No hay lugar para el periodismo opositor El periodismo es crítico, no es opositor Claro, acá no es una cuestión de... No es un partido político Por eso te decía Fijate vos cómo han mamado Que tienen el pensamiento De que eso es el periodismo De que el periodismo es militante siempre O a favor o en contra Se olvidaron de lo que es el periodismo Claro, para ellos el periodismo es un cuadro político Claro Y bueno, pero porque no son periodistas Vos te das cuenta Yo me formé una redacción Con profesores al lado No periodistas, profesores Profesores de la vida Aprendí el periodismo escribiendo Que es la parte más difícil La parte gráfica Totalmente Tengo una formación increíble Y veo las limitaciones que tienen estos chicos Está bien, son jóvenes Y tienen muchos años por delante para leer y aprender Pero son muy limitados Decir que Venezuela es una democracia Porque ganó la mayoría Pero todas las leyes que aprueba el Parlamento Las deroga automáticamente la Corte Suprema O sea, en Venezuela lo único que tiene es democrático Es el acto de poner el voto Pero no se cumple la voluntad popular Porque siempre inventan un mecanismo Para que la mayoría no puedan imponer su voluntad Yo te llamé obviamente para hablar del tema de moda Lo digo yo, ¿no? Como es el tema de los prófugos O el tema de la realidad en la que estamos viviendo En el sistema de seguridad de la Argentina Pero me encanta lo que estamos hablando Porque creo que va a ser Porque creo que hay una grieta Que no se está pudiendo cerrar Y me da la sensación De que no va a ser nada fácil Que esto lo pensaba antes de las elecciones No, la grieta esa no se cierra más Hasta que el generalismo Entre en decadencia absoluta y total No se cierra No se cierra Es muy difícil A gente que ha vivido del Estado Y con ingresos muy fuertes del Estado Sacarlos de ahí No les interesa a Víctor Hugo Pero no los cientos de pibes Que están en los medios Que eran oficiales Y que vivían de apauta oficial Que están despidiendo Que nunca les pagaron los aportes previsionales Que nunca pagaron impuesto a las ganancias Que se han quedado con toda la plata de la pauta Eso no les interesa Me extraña esa falta de solidaridad Con colegas que no tienen departamentos en New York Que no son pudientes Que tienen que pelear el peso cada día Aunque piensen distinto que yo Me extraña esa falta de solidaridad Eso lo ocultan Ocultan también que Alicia Kirchner está echando a los ñoquis en Santa Cruz Que no le paga a Lázaro Báez Que Lázaro Báez ya mandó 1800 telegramas de despido Y no les conmueve esos trabajadores Que están aislados en la Patagonia No es Víctor Hugo Que tiene un departamento en Puerto Madero Estos tipos viven en la Patagonia Vos sabés que Es como que Me da la sensación de que más allá de lo que sabíamos O creíamos que sabíamos Lo que estamos encontrando abajo Es mucho más serio Y mucho más grande de lo que pensábamos Y no somos tontos para pensar Eso un poco tiene que ver con Un día El otro día vos me decías Estás persiguiendo una ratita en tu casa Una laucha Pisás un tablón Se levanta el tablón Y abajo hay un millón de ratas Y creo que esa figura fue excelente Me asusta Hasta donde Se han plantado O cultivado males De alguna manera Sí Este gobierno fue suerte y soja El día que bajó el precio de la soja Se acabó el gobierno Exacto Hace cuatro años que la soja Empezó un camino descendente Y en vez de alentar Más siembra de soja Más exportaciones Más siembra de maíz No Tuvimos las peores cosechas de maíz De los últimos 110 años Porque se encampincharon En tener pan barato Y no solo Al no exportar maíz No tuvimos pan barato Se dejó de sembrar maíz Y el pan nuestro Más caro que en Francia Que en París Vos sabés que yo en el 2007 Luis decía Gracias tata a Dios Que nos estás mandando La lluvia, el sol y la soja Porque era como que La Argentina solo dependía de eso Solo dependía de eso Pero yo estoy mirando Un poquito más el todo O sea Donde quieras que muevas Un libro de un estante No es que hay tierra Y está la marca del libro Atrás del libro Hay algo sucio Pero muy sucio Sí Mirá Todos hablan del cepo cambiario Fue uno de los cepos Uno de los cepos Que nos impidió exportar Y atraer capitales Pero después tenés el cepo sindical Trasladar una tonelada de soja De Rosario a Buenos Aires De Tancara como Buenos Aires, Shanghái Por las ventajas Extrasindicales que tienen Estrasalariales que tienen Los trabajadores Yo no hablo de tocar sus salarios Pero sí tienen Muchos privilegios Que encarecen Los fletes Y seguís así Con cada sindicato Por ejemplo Un amigo mío Compró un remolcador De última generación Y lo trajo Y lo trajo al puerto De Buenos Aires De Shanghái Al puerto De Buenos Aires Se lo trajeron Cuatro marineros Chinos Cuando llegó acá Tuvo que hacer un gran operativo Remolque en Mar del Plata Mandó el remolcador A Mar del Plata El gremio le pidió 12 tripulantes Para llevar ese Remolcador de Buenos Aires A Mar del Plata Entonces Con esos costos Con estas Ventajas De vivo Quedamos afuera del mundo No podemos comerciar Nuestros productos Son caros Y ahí nos vamos quedando Con salarios bajos Sin empleo Sin inversión Y nos hablan De la patria productiva La gente está convencida Que el generismo Que aumentó el empleo Hace cuatro años Que no Hay un solo empleo privado Y aumentó 48% En ese lapso El empleo público Hoy es el 30% De los trabajadores Y la población Económicamente activa Los empleados públicos Y los empleados en negro Son el 37% De la población Económicamente activa Que no aportan A los previsionales Ni nada Y por otra parte Los impuestos Y los aportes previsionales Son insoportables Encarecen cualquier bien Que vos exportás Al exterior Entonces Si la Argentina No empieza a liberarse Todas esas mochilas De esos cepos No va a poder Integrarse al mundo Sea Macri Sea Cristina Sea quien sea Que esté bien El gobierno Es un país Castigado De impuestos Y no te devuelve Nada a cambio Los impuestos Vos pagás salud Vos pagás educación Vos pagás seguridad Pero tenés que tener Una prepaga Porque la salud Que te dan No sirve No sirve La salud oficial Tenés que mandar A tus hijos Un colegio privado Porque ven de huelga A los colegios públicos Y tenés que tener Un encargado Una garita Y pagar seguridad Aparte Porque no te la cubre La seguridad Que te da el Estado Pero sabés Luis Desatar esos nudos No es fácil Y mientras vos hablabas Yo pensaba Me acordé de vos Y de tus hijos Y de los míos Entonces vos fijate Que durante 12 años De la vida De nuestros hijos Nosotros Los educamos De una manera Que estaba mal En la mentira El no te levantes Temprano El no estudies Y eso me llevó A recordar Cuando estaba En el año 87 En Berlín Que ya comenzaba A pasar gente De Berlín Oriental Hacia Berlín Occidental Y donde Alemania Les ponía un departamento Y les daba fondos Para hasta que ellos Encontraran trabajo Y se encontraron Con un problema Que nunca habían imaginado Que la gente Que venía de Berlín Oriental No sabía buscar trabajo Porque nunca lo habían hecho Porque era el Estado El que los había Les había manejado Toda la vida Toda su vida Privada también Entonces Era algo Que ni siquiera Habían considerado Y se encontraron Con un problema social Muy fuerte Que era Enseñarles a gente A buscar trabajo Y me da la sensación Salvando las distancias De que esto es un tema Bastante parecido Y que desatar Como te decía recién Esos nudos No va a ser nada fácil No es nada fácil Porque se han acostumbrado A mamar De una teta Que se llama Estado Sí Y a veces Están nombres raros Hablar de inclusión social En un país lleno de pobreza De pobres De villas Además llamar inclusión social Al hecho de dar una asignación Y nada más No a mandarte a un colegio Como corresponde Ver como te recibís Seguir Que sigas en la facultad Y que después Y que después seas capaz De tener un trabajo digno Que no dependa del Estado Bueno Con ese discurso Sabés que la cantidad De Twitter Que me llamaron Que trabajaba Para los intereses extranjeros Sí, ya sé Que quiero hacer trabajar A un argentino Que un argentino Tengo trabajo Conver el subsidio Es trabajar Para los intereses extranjeros Esa cosa Se tentista El kirchnerismo Es el disparate Más grande Que ha tenido La Argentina Y a mí no me preocupa Que hayan gobernado Me preocupa Que lo hayan votado Y que sigan Defendiéndolo Como una religión Porque no tienen Un puto argumento Para defenderlo Es todo emocional Y que el kirchnerismo Es inclusión social Con el kirchnerismo Evolucionamos Con el kirchnerismo Nos industrializamos ¿Qué nos industrializamos? Si todo lo que exportamos Está hecho materiales importados ¿Qué consumo? ¿Qué consumo? Tenemos el mismo producto Valores constantes De 1998 Por favor Fue el atraso Fue la década perdida La década más perversa En la Argentina Más perversa, sí Porque quitó La cultura del trabajo Nos quitó La oportunidad de crecer Éramos exportadores De petróleo No tenemos petróleo Teníamos 12 millones Más de cabeza De ganado Teníamos Trigo Teníamos De todo Y todo eso Desapareció Porque no distribuyeron Dinero Distribuyeron recursos Y nos dejaron Sin recursos Ahora importamos Petróleo Diariamente Y nos cuesta Decir que bajó El petróleo Pero son 25 millones De dólares Todos los días De importar Energía No tenemos energía Hay cortes de luz Cuando En los 90 Llegó Benem Había una generación De 8 millones De gigas La Argentina Exacto Benem Lo dejó con 19 Y ahora hay 22 Y pasaron 15 años 15 años Entonces que la gente Sepa que hay corte de luz Porque no se hicieron Obras hidroeléctricas Obras eléctricas Ahora se plantaron Carteles de obras En todos lados En todos lados Y lo que quedó Al descubierto Que ellos hablaban De las corporaciones Que sus corporaciones Lázaro Báez Rudy Ulloa Esta electromecánica Que fue Electroingeniería Que fue hacer una ruta A Bolivia 184 kilómetros Y la sacaron Cagando Porque no la terminó Y le dieron acá Una represa Se van a quedar Sin trabajo Porque se van a tener Que presentar A licitación Y sin sobreprecio Ahora yo digo Ulloa No puede pagar Rudy Ulloa Digo Lázaro Báez No puede pagar A sus trabajadores No hizo un fondo De prevención Con todo lo que ganó O será que lo que ganó Lo repartió con alguien Y le quedó muy poco Como para tener De ese fondo De prevención Porque se demoraban Los pagos del Estado Lázaro Báez La Rocampó Guarfunkel Están echando A toda la gente Todos 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 CN23 Parásitos que vivían De la pauta oficial ¿Qué hay que hacer Con la pauta oficial Luis? Eso Fue la compra Masiva De opiniones Sí Obscena La compra obscena Indecente Sí, sí, sí La más alta En gasto Enorme La llevaron A niveles De soborno Fue un soborno Colectivo La pauta oficial ¿Pero qué hay que hacer Con eso? Eliminarla Yo creo que el nuevo gobierno Tiene que dar Una pauta Equilibrada Y no en ese nivel Aunque padezcamos Los periodistas Pero no No podemos Los periodistas Sacarle dinero A la gente pobre En cantidades Tan intensas Como se la sacó El quinería Vos sabés que yo miraba Recibí Cuando me mandaron Los contratos De Canal 7 Era vergonzoso Y vos sabés Que yo soy Presidenta De la Asociación Para el Enfermo De psoriasis Y como tal Vivo lo social Muy de cerca Y las necesidades A lo mejor De una persona Que no tiene alcance A un tratamiento O a una medicina Y entonces yo decía Fijate vos Todo el dinero Que se puso ahí Y la cantidad De medicamentos Que eso significaba En el área Que yo conozco En esa pequeña Que tiene que ver Con la psoriasis Entonces la verdad Que no les importa Creen que da igual El fútbol para todos No era pagarle A los clubes de fútbol No El negocio era de la corte Pero por supuesto Que televisaba Los partidos Cobraba fortuna Y le pasaba Plata en negro A todos los periodistas Pero por supuesto Como han hecho Están llorando ahora Están velando Sus ingresos Porque muchos de ellos No tienen el talento Para trabajar En la actividad privada Exactamente Este es el problema Exactamente Y lo están encubriendo Como persecución política Y que no hay lugar Para las voces Pero Beldi Está siendo neoliberal Víctor Hugo va a conseguir Víctor Hugo va a conseguir Trabajo pronto Es millonario Y puede producir Su programa Como le dije La Mingolini Mi programa me lo produzco yo Y la plata lo pongo yo Y me dice Tenés rating Y yo le digo Y a vos que te importa Porque la plata la pongo yo En cambio vos A mí me costás plata Tal cual Pero vos sabés que Además me reía Porque cuando vino todo Cuando vino el cambio de gobierno Y dije A 678 Le tienen que correr Las generales de la ley De la televisión Y la radio Que tiene que ver Con tener rating Seguí No tener rating Fuiste Porque toda la vida Fue así En un canal privado Si no hacer rating Te dan unos meses De Changui Y si no Gracias por los servicios Prestados A ver que otra cosa Podemos hacer La Mingolini Que dijo Que había dado Un giro De 360 grados Tengo que explicar Que los giros Son de 180 No son giros Santo Dios Santo Dios Bueno Esperá que vamos a poner Un poco de música ¿Me aguantas? Y después seguimos Dale Enseguida volvemos Con más Futuro Perfecto ¿Qué tal? ¿Te fue? La pilla No te queda mal ¿Te dan amor? ¿O qué? Tarjeta Con de karma Y fan Si no hay humor ¿Cuál es? Si Borges Nunca puede ver Si no hay pasión ¿Cuál es? No hay pido Futuro Drogas No hay sexo Y poder Y el amor Se fue ¿Qué tal? ¿Qué fue? Espero que te sientas bien ¿Te dan amor? ¿O qué? Botar, cagar Llorar, pagar Si no hay canción ¿Cuál es? El mundo sordo Colmo en pie Si no hay razón ¿Cuál es? Zapato O la margata Igual son chimpancé Y el amor Se fue Futuro Perfecto Speros Apostar Subtitle ¿Cuál es? Radio Conexión Avia Bueno, y acá seguimos, seguimos conversando con Luis Beldi, a quien había llamado para que habláramos un poquito del Servicio Penitenciario Nacional, de las cárceles, de la droga, de la política, de la policía, de la prostitución, de la trata de blancas, de los fugados, de los condenados y ahora encarcelados. Y terminamos hablando, en realidad, de la realidad de la que acabamos de salir, que no nos permite entrar en una realidad, nuevamente lo digo, que sería un poquito más tranquila como tiene que ver con lo que es la economía y el estar en nuestro país y el convivir en nuestro país, que nos está costando mucho. Luisito, pasamos al tema del Servicio Penitenciario, ¿no? Creo que sos de los tipos que más conoce del Servicio Penitenciario en nuestro país. Hoy estaba leyendo, creo que era en Clarín, que en las cárceles de la provincia de Buenos Aires hay 32.507 presos y que se escapa un preso por día, ¿es así? Sí, más o menos. Hay un penal por día, un penal por año, sumándose los fugados. Y de esos 200 y pico de fugados, solo 40 tienen un plan de fuga, los demás lo compran. ¡Apa! Eso fue lo que absolutamente pasó con el caso de la NATE Esquilachi, ¿no? Sí, sí, fue... Las fugas compradas son la mayoría de las fugas de los penales. ¿Cómo es el... cómo se compra? ¿Cómo es la logística de la compra de una fuga, ¿sabés? Y contactás a un oficial. ¿Quién lo contactan? ¿De adentro o de afuera? No, el mismo... ¿El mismo preso? El mismo preso, sí, saben por datos que tienen cuáles son los oficiales. Los permeables. Algunos oficiales representan a la cúpula de ese penal. ¿Son robo para la corona? Sí, otro por ahí te saca a robar en el baúl y trabaja, lo hace para él y se trabaja. Y te trae después a la noche, a la madrugada. Hay mil maneras. Podés llegar a un jefe o podés, como en el caso de estos muchachos, con un jefe de guardia. Porque estaban todo el mundo alborotado por el cambio de mando. Hoy también leía que, aún los que hoy se comentaba entre los jefes más compicuos de la bonaerense, que se habían quedado helados cuando escucharon la grabación de subordinados y subalternos de ellos, bastante bajos, cómo habían planificado todo esto, ¿no? Sí, sí, pero es una práctica normal. Hay más de mil prófugos, ¿eh? Lo único que me puso contenta, ¿sabés qué? Es la primera vez que veo números. Números reales. Claro, los ocultaban siempre. Pero es la primera vez que salen a buscar prófugos. Normalmente se fugan y se fugan. Sí, es como cuando te asaltan, ¿viste? Más así, ¿para qué voy a ir a hacer la denuncia? Sí. Más o menos así. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema más grave? El problema más grave se llama, como siempre en la Argentina, corrupción. Ese es el centro. Y hay que robar para arriba. El dinero roba para arriba. Y el de abajo, que está al margen de ese robo, hace el suyo porque queda fuera de todo. Yo sabés, eso lo he dicho muchísimo durante muchos años, ¿no? En el noticiero, en Intratables. Cuando vos tenés a un policía que se está jugando la vida en un enfrentamiento con un delincuente y de pronto ese tipo ve pasar, ve que el delincuente entra y sale por una puerta, que trafica, que prostituye, que trata blancas y que tiene absoluta impunidad y él gana dos mangos con 50 y el tipo se vuelve corrupto, ¿o no? Y encima lo atrapó, le hicieron un sumario, está en averiguaciones, a ver cómo lo atrapó, si paró peor y mientras está investigado no hace horas extras, no tiene adicionales, cobra el sueldo mínimo, se perjudica. Entonces hay muchos patrulleros que cuando está ahí un asalto doblan para otro lado. ¿Y cómo se cambia eso? Dándole confianza a la policía, jerarquizándola. Dándole jerarquía al penitenciario, no que lo pinche con una faca un preso y cuando lo quieren sancionar, el preso va al juez y que se judicializa la sanción y no la cumple. ¿Cómo es lo que vos has visto en las cárceles durante estos años que has estado, cuando escribiste tu libro, el de los doce apóstoles? Y lo que he visto es una degradación constante, cada vez son más jóvenes los chicos y ya entran con un asesinato. Antes era gente de más de 21 o 22 años y no todos habían asesinado. Hoy hay gente de la generación anterior que no quiere salir a robar con los nuevos chicos. Matan por cualquier motivo. Pero esta es la degradación de la que estábamos hablando recién, ¿no? Es el trato de Dorian Gray, la cárcel. Es el trato de Dorian Gray de la sociedad. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero yo soy una convencida de que las cosas tienen solución y que las cosas pueden mejorar y que lo que hay que hacer es trabajar en consecuencia, con idoneidad. Sí. Si vos querés acabar con el narcotráfico, bueno, aparte de tener... El primer requisito necesario es la honestidad. Después empezar a atacar no ya tanto el tema policial de ir a buscar al narco, a su gente, porque son fácilmente reemplazados por otros que quieren dinero. Ya hay una organización montada. Lo primero que tenés que hacer es romper los cimientos de la organización. Y esto como es impidiéndole que laven el dinero, que no puedan usar el dinero que sacan de las drogas. Inmovilizándolos, eliminando el sedín, eliminando todos los mecanismos de lavado de dinero. Ir atrás de ellos, no del cargamento de cocaína, que tanto te muestran unos ladrillos y hacen otro golpe al narcotráfico. No, no, no. Es inmovilizarlos. Que la plata no les sirva de nada. Que tengan los billetes efectivos en su poder. Bien. Que no puedan comprar apartamentos, que no tengan acceso a cuentas bancarias, que no tengan acceso a la compra de propiedades. Es decir, inmovilizarlos. Que el dinero no lo puedan utilizar en la compra de bienes. Mirando, me parece perfecto, es un poco lo que se está haciendo en todo el mundo, pero evidentemente no creo que con demasiado éxito. Porque hay otro tema que yo no lo he escuchado hablar y para mí es la base de todo esto. Y es que hay que entender el siglo en que vivimos. Los chicos que nacen hoy van a vivir 100 años. Exacto. No están preparados para vivir esa cantidad de tiempo porque se ha evolucionado el mundo, pero también se ha acelerado. Cuando yo nací, la gente vivía muchísimo menos tiempo. Crecí teniendo miedo de quedarme huérfano porque asistía al velorio del padre, mi primer compañero de colegio a los 15 años. Y era una edad común que se muriera un hombre a los 60, 70 años. Se fumaba mucho, no había un culto de la salud, la alimentación era otra, muchos ataques cardíacos, no existía Alzheimer porque la gente no vivía tanto tiempo. Exacto. Pero la medicina fue avanzando y la tecnología también. Antes se iba de viaje, iba todo el mundo a despedirlo de 6 porque era algo excepcional. Tal cual. Las cartas tardaban 6 o 7 días en ir y volver. No había respuesta inmediata, no había teléfono, no era necesario que uno saliera y llamara a su casa. Llegué bien porque la mamá entendía que podía no haber teléfono, que el teléfono público estaba roto. Y estos eran tiempos cortos, pero la gente se visitaba. No había una industria del psicotrópico. Exactamente. Nadie dormía con pastillas. Se tomaba un té de tilo. Sí, y no existían las diferentes divisiones, las enfermedades psicológicas. Todo era un ataque de nervios. Después apareció el toque, el paricataque y todo. Con la prolongación de la vida apareció la comunicación instantánea, WhatsApp, los celulares. La hipercomunicación la llamo yo. Y no te lo contestan a los 4 segundos y te dicen, ¿qué estará haciendo que no me contesta? Sí, yo digo que estamos en la época de la hipercomunicación. Claro. Entonces esta aceleración es una satisfacción inmediata a todo. Sí, absoluta. La satisfacción inmediata trae la droga, porque hay ansiedad. Estás hablando en un punto tan importante. En todo, en todo. Absolutamente en todo. Las enfermedades de la piel, que vos sos, estás en el tema, tienen mucha incidencia estos temas, muchísimo. Porque vos fijate, se le prolongó la vida a todo el mundo. Se ha estudiado la genética y todo. Y hay enfermedades de la mente que no han tenido solución porque se han agravado por esta aceleración. Sí, sí, sí. Y no han aparecido los medicamentos para esa enfermedad. Al contrario, la aceleración y la satisfacción inmediata ha acelerado esa enfermedad. Conozco gente que padece psoriasis y, bueno, no te voy a explicar a vos, el sufrimiento psicológico en una sociedad que va a velocidad, pero aparte que exige como requisito ser bello. Sí, sí, sí. Y ser bello y ser divertido. Y aparecen las drogas, el alcohol, la previa, porque no saben cómo vivir los 100 años. Yo digo que aparecen todos los bastones de los que vos no sos capaz de generar como persona. De los que tu personalidad no logra, pero porque no te lo está prácticamente permitiendo la realidad que estamos viviendo. Claro. O sea, me duele algo, me tomo la pastilla. Tengo ansiedad, me tomo la pastilla. Me tomo la pastilla. O sea, la pastilla hoy que termina es una droga, convengamos. Hay drogas que están permitidas, hay drogas que no están permitidas, pero hoy estamos todos drogándonos de alguna manera. En una sociedad que exige eficiencia, no tanto acá no lo vimos tanto como en Estados Unidos, pero lo vemos en deporte, en los atletas, en las sanciones antidoping, en que todos buscan sobresalir y van por más y más, y ya hay drogas de diseño. No es solo la efedina, hay un montón de sustancias que están entrando. Montones, montones. La cocaína te digo que ya está perimida, porque hay drogas boutique, drogas a medida. Hay mucho alcohol, muchísimo alcohol. Y todo esto hace que haya una industria que nace en los más pobres, a donde llegan los narcotraficantes, con anuencia del Estado, porque sin la política no existe esto, con anuencia de las fuerzas de seguridad, con la anuencia del Poder Judicial, y se instalan, y tienen una clientela cada vez más numerosa, porque estos chicos, que hay muchos ni que estudian ni trabajan, que están descorazonados, que no tienen futuro, que están en un país de subsidios, y al no tener un rumbo claro, esto se acelera, pero es un fenómeno mundial el que está ocurriendo. Es un fenómeno mundial, es absolutamente así. Claro, pero el mundo lo atiende de otra manera. Acá ni siquiera lo debatimos, porque no lo entendemos. Claro, claro. Luis, ¿cómo están tus hijos? Ah, maravilloso. ¿Qué edad tienen? Y 33 y 31, mi hija viene de un viaje de un año por la India y Europa, cruzó el desierto a camello, lavaba su ropa en el río, los chicos hoy son universales, no tienen frontera, y es lo que tenemos que entender, y nosotros seguimos siendo aldeanos, tuvimos un gobierno que nos crió para ser aldeanos, cuando el mundo necesitaba gente universal. ¿En cuánto tiempo crees que esta grieta se puede cerrar? Esta grieta se va a cerrar cuando queden reducidos a la mínima expresión, porque son talibanes, son fanáticos, y donde hay fanatismo no entra la razón. Eso es así siempre. ¿Cómo ves al gobierno, al nuevo gobierno? ¿Dónde ves que metió la pata? ¿Dónde ves que le está acertando? Mirá, lo que me gustó del gobierno fue que el discurso de Macri fue un discurso de enojo, no hizo el relato, capturamos a los tres por la lucha contra el narcotráfico, lo que me hubiera decepcionado. Habló de las fallas que tiene la seguridad, que quedaron demostradas, hizo una fuerte autocrítica de cómo estamos, de la inseguridad que tenemos. Mirá la palabra, autocrítica, hace 12 años que no sabíamos lo que era eso. Sí, habló de las carencias, habló de que hay que mejorar, que yo dije, esto no fue una gran fuga, fue una pésima persecución. Una pésima persecución. Sí. Y bueno, quedó lo más grande de estas persecuciones, que quedó el descubierto que no tenemos fuerzas de seguridad entre nada. Ahora, fijate vos, lo débil y lo descuidada que puede sentirse la sociedad viendo esto, ¿no? Policías que no tiran. Policías que no tiran. Que no tienen municiones. Pero policías que no tienen municiones, guardia cárceles, testigo de Jehová, que por qué testigo de Jehová no lleva un arma. ¿Por qué tenés un testigo de Jehová? Lo que tomaron ahora. Hay muchos tipos que se armaron una carpeta psiquiátrica que teóricamente los tomaron para ser policías, estar en la calle y defendernos. Se armaron una carpeta psiquiátrica que no pueden portar armas y pasar a una oficina. Es decir, hicieron todo un examen engañoso para ser empleados públicos. Qué barbaridad. De todas maneras, me gustaría que, así como corolario, me hagas un paneo sobre cómo ves al gobierno desde que asumió los DNU, la parte económica, qué puede pasar con los holdouts. Hoy está, hoy es, hoy era la reunión, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo ves eso? ¿Qué tenemos que hacer con los holdouts? Negociar. Negociar. ¿Cómo negociamos? No, la negociación es muy particular. Hay que ver cuánto está dispuesto cada uno a ceder y qué forma de pago te dan, pero hay que arreglar ese tema para estar en el mundo. Ya lo sé. Creo que Argentina tiene que estar en el mundo, tiene que librarse los cepos que te dije, cepos sindicales, costos previsionales, tiene que, la producción argentina tiene que tener menos costos, los restaurantes son caros porque tienen costos altísimos, este... Todo es costosísimo acá, porque los impuestos son una barbaridad. Claro, esos son los costos. Vos pedís un préstamo y el préstamo tiene IVA, la tasa. El otro día estaba mirando un préstamo y había salido la publicidad en el banco y decía, no, usted ya tiene adjudicados 190 mil pesos a 60 meses. Me fijé y terminaba pagando 500 mil. Claro, porque a la tasa de interés tenés que sumar de IVA. Pero... Seguro de vida, el seguro de vida tiene IVA. Sí, sí. Entonces, es la suma de los impuestos y la tasa de interés es altísima. Ahora, tampoco podés bajar los impuestos así nomás. No, igual tenés que bajarlo, no sé si es si lo vas o no, pero tenés que bajarlo porque como país no vas a sobrevivir, no podés entrar al mundo con estos impuestos. Quedás afuera del mundo. Bueno. Luisito, Belli, ha sido un placer conversar contigo. Te había llamado para hablar más que nada de la fuga, pero nada, me gustó mucho más todo este paneo que hicimos por la vida. Gracias, Silvia. Un beso enorme. Un beso enorme para vos. Enseguida volvemos con más Futuro Perfecto. A menudo despierto y no encuentro el sentido aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo ponerme sincero en voz alta oír lo que pienso un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar una vez no vuelve la vista hacia atrás yo digo que el río me lleve hacia el mar de solo vivir se trata Futuro Perfecto que fortuna encontrarte aunque no lo elegimos que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo ponerme sincero en voz alta gritar lo que siento un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar una vez no vuelve la vista hacia atrás yo digo que el río me lleve hacia el mar de solo vivir un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar una vez no vuelve la vista hacia atrás yo digo que el río me lleve hacia el mar soltar y esperar un beso sentido sin miedo a volar un cuento que nunca me cuente el final la dulce ironía de amar sin pensar de solo vivir estás escuchando futuro perfecto estaba mirando acá una nota que salió en un artículo donde habla de cuáles son los trabajos más estresantes este estudio lo hizo la revista Forbes que quiso saber cuáles eran las profesiones que más tensiones generan en el ser humano entonces hizo utilizó la plataforma de búsqueda de empleo que se llama CareerCast y evaluó a 200 puestos de trabajo de acuerdo a 11 factores de estrés que incluían la necesidad de viajar las exigencias físicas los riesgos asociados la interacción con el público en general las condiciones ambientales el escrutinio al que están sometidos y hasta llegar a una cifra mágica y les voy a decir cuáles fueron los trabajos más estresantes por ejemplo acá creo que se equivocaron de una porque el trabajo más estresante y más placentero es ser madre entonces empecemos por eso después a ellos les da como primero el de militares tiene que ver obviamente con una profesión que implica peligro segundo bomberos acá están los salarios lo que pasa que en realidad los salarios que aparecen acá no sé dónde serán porque por ejemplo el bombero gana el doble que el militar increíble el piloto aéreo tercer lugar oficial de policía cuarto lugar que gana más que el bombero y gana más que el militar los organizadores de eventos la verdad que sí que los organizadores de eventos pobres tremendos los ejecutivos de relaciones públicas vieron que siempre es como que hay que estar perfecto un ejecutivo de relaciones públicas los ejecutivos corporativos senior los presentadores o locutores los periodistas y el último adivinen cuál es taxista esto si lo hicieron en buenos aires imagínense o en la india en bombay en nueva delhi y creo que el de taxista iba primero bueno así que con estos con estos pequeños datos que les he dado de de algo que no tenía nada que ver en realidad tendría que estar hablando de psoriasis pero están todos los médicos de vacaciones hay sol la gente que tiene psoriasis es bueno que esté tomando solcito como corresponde en las horas que corresponden así que nada nos vamos a ir yendo despacito con un poco de música me voy a despedir del equipo con tranquilidad les voy a ir contando les agradezco a Julita Sánchez que está de vacas le quiero mandar un beso especial a Dani Ferrín que está ahí con su bebé a Mariela Quintana Mariela Quintana que este que está en la operación técnica a Santiago Acevedo que es nuestro community manager a Cecilia Veluto en la producción a Dani como dije en la producción general y a Adrián Di Sanzo nuestro director general acá en la universidad creo que los únicos que estamos somos nosotros y después la entrada es por la avenida San Juan donde está la gente de seguridad por lo demás solo quedan algunas personas en administración y el resto de vacaciones y como hay mucha gente de vacaciones les digo que lo pasen muy bien que tengan unas muy felices vacaciones nosotros acá obviamente seguimos y no cortamos esto es futuro perfecto nos vemos el próximo miércoles un abrazo a todos y que tengan una muy buena semana el próximo miércoles a las 11 horas estaremos otra vez en conexión abierta con Futuro Perfecto de Silvia Fernández Barrio Acepto el destino y será lo que tenga que ser Acepto el destino y vendrá en un rayo Auspicio este programa Claro Es simple Cuando conexión abierta abre sus puertas y se enciende la luz el aire unifica y transmite todas las voces